Hola amigos de Freakyu, esperando estén todos muy bien, hoy les traemos una nueva review Nada más y nada menos que el Toma 1 de Tokyo Revengers Ibrea Argentina Junto con el Character Book de la edición japonesa de Kodansha Antes de comenzar, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todos nuestros videos También recuerden que en la descripción del video tienen el link de donaciones en donde podrán hacer su aporte a este proyecto Sin nada más que agregar, ¡vamos allá! Comenzando por el Toma 1 de Ibrea Argentina, con lo primero que nos podemos encontrar es con la portada Como pueden ver acá arriba dice Tokio, vemos el número de Tomo, vemos Revengers en negro y también Tokio en verde También observamos a Takemichi en la portada y vemos que dice por la parte de acá Kengo Akui Y finalmente en la parte de abajo vemos que dice Ibrea También pueden ver que el Tomo es un tan común totalmente normal y posteriormente vamos a pasar a observar el lomo Con lo primero que nos podemos encontrar es con Tokio Revengers y vemos el logo de la Manji Kai Que es la traducción que le puso Argentina, vemos el número de Tomo, una imagen de Takemichi, Kengo Akui y finalmente el logo de Ibrea Argentina Continuando con el dorsal podemos ver el código de barras, una pequeña introducción también y vemos el logo de la Tokio Manji Como pueden ver se tapa un poco la imagen realmente y me hubiera gustado que hubiera quedado por acá quizás el logo de la Manji Pero en verdad no es algo que sea relevante Vamos a pasar a retirar la sobrecubierta para verla en todo su esplendor Y como pueden ver la edición de Ibrea Argentina realmente les quedó muy bonita Como pueden ver en la parte de acá adentro tenemos Tokio Revengers con este acabado negro y blanco que le puso Ibrea Realmente se ve genial y un mensaje de Kengo Akui donde dice los pandilleros son lo más Y finalmente unas letras muy chiquititas Rápidamente vamos a pasar a abrir la sobrecubierta para que la puedan observar mejor Y posteriormente vamos a guardarla para ver el tomo como tal Una vez teniendo el tomo lo primero que podemos ver es Tokio Revengers Vemos el logo de la Manji, el número de tomo También vemos que esta portada es la primera que se ve acá Pero que finalmente se terminó cambiando Como pueden ver dice Kengo Akui e Ibrea Argentina también Vemos que el lomo sigue el mismo patrón de la sobrecubierta Pero ahora con el logo de la Manji en un acabado dorado Y también vemos que la imagen de Takemichi cambia por la que tenemos en la portada del tomo Y ya para finalizar tenemos el logo de la Tokio Manji Kai por la parte de atrás Al igual que la versión japonesa lo cual es un detalle excelente Luego de esto pasaremos a abrir al tomo Y con lo primero que nos podemos encontrar es con un desplegable a color El cual está excelente Y este realmente es la primera portada de Tokio Revengers La cual posteriormente fue cambiada por las que conocemos ahora Como pueden ver por la parte de atrás no tiene nada Vemos que la primera página es de un color negro Dice Tokio Revengers Kengo Akui y tomo 1 Pasando ya a la siguiente página podemos ver todos los capítulos que tiene esta versión Lo cual daría un total de 5 en este primer tomo Y también vemos la primera página a color la cual se ve realmente excelente Un detallazo por parte de Ibrea Argentina Y seguimos con las páginas a color ya que tenemos a Takemichi y Naoto En su versión joven y más adulta de cada personaje Realmente está muy bonito este detalle Y como si eso fuera poco Ibrea sin miedo al éxito nos mete el logo a color de la Tokio Manji Kai Lo cual es un detalle excelente por parte de esta editorial Respecto a los modismos realmente me reí bastante Y creo que le sienta muy bien a esta edición de Argentina Ya que la serie al tener peleas y bastantes diálogos Realmente se hace muy entretenido de leer Y bueno amigos ya para finalizar realmente dejo totalmente recomendado este tomo Ya que el precio es muy accesible Y realmente Ibrea hizo un trabajo impecable Rápidamente los dejaremos con unas tomas Y posteriormente vamos a hacer una pequeña comparación Con la versión japonesa y la versión de Ibrea Argentina Algo bastante curioso que me gustaría mencionar Es que al final del tomo tenemos una pequeña sinopsis De lo que será el tomo número 2 Y con algunas imágenes Lo cual realmente es un detalle Que personalmente me gustó bastante Y creo que debo mencionarlo Comenzando con la comparación de ambos tomos Edición japonesa y argentina Como pueden ver Las portadas se parecen bastante Ya que la versión de Argentina Trata de acercarse lo más posible a la versión japonesa Obviamente con otra traducción Vemos aquí los kanjis en japonés Vemos que las portadas se parecen bastante En lo que sería diseño Posteriormente pasamos a lo que sería el lomo Y como pueden ver El logo está espectacular Tenemos el logo de Kodansha Por la edición japonesa Vemos Tokyo Revengers Y el logo de la Tokyo Manjikai Vemos también que se respeta la imagen Y el número de tomo Y también vemos que en Ibrea Tenemos el nombre de la editorial Y por parte de Kodansha Tenemos unas letras en japonés Finalmente por la parte de atrás Vemos que en ambas versiones Tenemos el logo de la Tokyo Manjikai Junto con la sinopsis Lo cual es un detalle realmente muy bueno Posteriormente pasaremos a retirar la sobrecubierta Como pueden ver Ambas son bastante fáciles de retirar Y rápidamente pasaremos a hacer una comparación De ambos tomos Y la sobrecubierta Como pueden ver Es bastante diferente el diseño de cada uno Pero respetan el mismo tipo de color Que es un color rojo Como pueden ver Por el lomo también vemos que Se repiten los mismos patrones Solamente cambian los colores en ambas versiones Y finalmente Por la parte de atrás Como pueden ver acá Tenemos el logo de la Tokyo Manjikai En ambas versiones Lo cual es un detalle excelente Por parte de Ibrea Argentina Comenzando a revisar el character book Con lo primero que nos encontramos Es obviamente con la portada Como pueden ver Aquí tenemos el logo de Tokyo Revengers Vemos a Takemichi y a Mike en la portada Junto con estas letras en japonés Pasamos a observar el lomo Vemos el logo de Kodansha Y muchas letras en japonés Junto con el logo de la Tokyo Manjik Finalmente por el dorsal Vemos una imagen En donde vemos a bastantes personajes En esta portada La cual está realmente preciosa Y posteriormente vamos a proceder A retirar la sobrecubierta Como pueden ver Es bastante fácil de retirar Como pueden ver Pasamos también a sacar Esta pequeña publicidad Que vemos que está totalmente en japonés Después de esto Vamos a observar Lo que sería la sobrecubierta por dentro Como pueden ver Tenemos el logo de la Tokyo Manjik En ambos lados Con un acabado metalizado De color plateado El cual se ve realmente hermoso Y con diferentes diseños Y posteriormente Vamos a abrir la sobrecubierta Para poder verla en todo su esplendor Como pueden observar Realmente se ve increíble Esta sobrecubierta De la edición japonesa Del character book Prosiguiendo Pasaremos a observar Lo que sería el character book Sin la sobrecubierta Como vemos Se repite el mismo patrón De la portada Pero ahora un acabado rojo Al igual que el tomo De la edición japonesa De Tokyo Revengers Como pueden ver Se repite prácticamente todo Pero con letras rojas Tanto en la portada Como en el lomo Y finalmente En la parte de atrás Vemos el logo Al igual que los tomos De Kodansha E Ibrea Ya abriendo el character book Con lo primero Que nos podemos encontrar Es con una página Totalmente a color Patrón que se va a repetir Durante todo El character book De Tokyo Revengers Rápidamente yo me despido Y los dejo con unas tomas De este increíble character book Y dejo el toma 1 De Ibrea Argentina Como este character book Totalmente recomendado Si es que te gusta Tokyo Revengers Y bueno amigos Si les gustó el video Recuerden darle like Suscribirse Y activar la campanita Ya que eso nos ayudaría muchísimo También recuerden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Que están en la descripción Para tener un contacto Más cercano con nosotros Sin nada más que llegar Yo me despido Y estén muy atentos A nuevas reviews Adiós 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 Gracias por ver el video.